¿Qué pasa si nos complace tener más de 2.500 días en accidentes con tiempo perdido? Esto es producto de dos cosas, un auténtico compromiso de la empresa por la gente, por la seguridad y de un fantástico trabajo hecho por el equipo de trabajo de PAMO. Que esperamos que continúen así y sigan rompiendo récord como lo han hecho hasta ahora. La Mutual de Seguridad para nosotros ha sido un apoyo importantísimo porque nos ha patrocinado, nos ha ayudado y hemos tenido una buena sinergia equipo entre el Grupo Suez y la Mutual de Seguridad. Y gracias a ustedes también nosotros podemos tener esto como un logro conjunto del Grupo Suez y de la Mutual. Durante estos años que llevamos trabajando en esta planta en particular, hemos estado muy de la mano con la Mutual de Seguridad que nos ha apoyado año tras año en el apoyo y en todo el tema de capacitación y de formación de nuestros colaboradores y en el día a día de nuestras actividades. Año tras año nos encontramos nuevamente con las mismas caras, haciendo eventos, celebrando y para buena noticia las cosas siempre nos han salido bien. Estamos hablando de 2.500 días sin accidentes de trabajo. Es un trabajo que en realidad hemos hecho en conjunto con todas las áreas involucradas, pero sobre todo con el apoyo de la Mutual. Quiero expresar mi agradecimiento a este grupo de trabajo, donde uno de los hitos más importantes es tener 2.500 días sin accidentes con tiempo perdido. Más que un número, yo creo que es una cifra que refleja el trabajo bien hecho durante todos estos años. Nuestros trabajadores están concientizados de que en la medida que ellos se cuiden pueden valorar a sus familias. El llegar a la casa todos los días sano y salvo no tiene precio. La receta creo que para conseguir este logro es fundamentalmente la experiencia, el conocimiento que tienen nuestros trabajadores de la planta. Con el paso del tiempo se ha ido internalizando el tema de los riesgos críticos que nosotros tenemos presentes en ella, junto con sus controles. Para ello es fundamental la colaboración, ¿cierto?, por parte de nuestra empresa, pero también de otros organismos que son fundamentales cuando se habla de la seguridad. Uno de estos organismos, ¿cierto?, es Mutual, que a través de las capacitaciones nos apoya para poder día a día ir creciendo e ir perfeccionando a nuestros trabajadores en temas de seguridad. Hemos logrado un trabajo bien hecho tanto las personas que estamos día a día acá como todos los equipos que de alguna forma intervienen con nosotros. Mutual, Codelco, nuestra supervisión, empresas colaboradoras, no sé. Esto no es el trabajo de algunas personas. Tengo presente por lo menos cuatro o cinco prevencionistas de riesgo que han pasado por la planta. Hemos tenido muchas capacitaciones que han sido totalmente en la línea de lo que nosotros estamos haciendo. Para mí es muy grato poder dirigirme a nuestros colaboradores con el objeto de festejar y agradecer estos 2.500 días sin accidentes con tiempo perdido gracias a la gestión de Mutual de Seguridad en conjunto con nuestra organización y nuestros equipos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!